Negocios por Internet Perú 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 fecha de nacimiento es en día, mes y año ¿correcto? nacionalidad bueno, por defecto ya está Perú documento de identidad normalmente pues es el DNI así que pues coloca tu DNI la dirección ciudad en este caso pues yo estoy poniendo Lima provincia Lima y aquí muy importante el código postal yo recomiendo que obtengas el código postal de donde vives de esta página lo estoy dejando lo estoy dejando en la descripción es www.codigopostal.gob.p si ingresamos acá esta página nos va a indicar exactamente el código postal que tenemos bien, estamos en esta página nos vamos aquí donde dice aquí ya bien, por fin apareció aquí la idea es que pues nos ubiquemos bueno, yo siempre pongo acá estándar es más más este más pequeño el mapa entonces aquí tú vas a buscar ¿no? en donde estás por ejemplo si estás acá en el distrito de Lima ya, estás por aquí entonces aquí el código postal en toda esta zona tienes que ubicar tu dirección en toda esta zona el código postal es 15081 entonces eso lo vas a poner acá 15081 tiene que ser la dirección real ¿ya? ¿por qué? porque cuando recibas algún dinero en Paypal por ejemplo siempre tiene que estar tu dirección actualizada de preferencia puede ser la dirección de tu DNI o la dirección donde estás viviendo tú elige cuál es la dirección con la que quieres registrarte pero que sea una dirección válida no ficticia no inventada bien entonces aquí bueno, tu número de celular pues parece que ya es obligatorio antes creo que no te obligaban y bueno acá los términos y condiciones lo aceptamos y damos continuar y aquí está esta parte ¿no? que es la de agregar la tarjeta acá podemos asociar una tarjeta de crédito o débito yo siempre he recomendado trabajar con las tarjetas de débito del interbank ¿correcto? entonces yo ahorita lo voy a configurar o crear la cuenta sin asociar ninguna tarjeta ya pero voy a subir otro video en el que voy a continuar con esta parte bien entonces aquí simplemente le ponemos lo haré más adelante si prefiero hacerlo más adelante y pues ya está creada la cuenta ¿no? entonces ya está bueno aquí simplemente descubrir que dice acá pues bueno ya está creada le voy a dar clic a Paypal me voy acá a mi cuenta y aquí estamos ya en la cuenta de Paypal bastante renovada la página confirmar correo electrónico entonces acá debe haber llegado un correo aquí está y confirmar correo electrónico le vamos a dar clic y vamos a verificar la cuenta y bien de esa manera ya ha sido pues confirmado el correo electrónico así que ya con esto tenemos nuestra cuenta creada bien ya en un próximo video voy a indicar cómo asociar una tarjeta a nuestra cuenta de Paypal bien espero haberlos ayudado y no olviden de suscribirse a mi canal hasta luego